para hoy tenemos entonces el tema de la biografía y por ahí pues nos quedan unos temitas pendientes entonces vamos a abordarlo en la semana que sigue de igual forma en si algo queda sin concluir creo que abordamos todo así que no creo que va a quedar nada sin concluir bien este tema es bien corto bien sencillo la biografía proviene de los bloques de vocablos bios que significa vida y grafo que significa escritura por lo que podemos definirla entonces como la narración de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte o hasta el momento en que nosotros estemos escribiendo se hace a través de un relato cronológico de la vida de alguien con lo que he explicado que es biografía ustedes han comprendido lo que están presentes hoy hola clase hola profesora buenas tardes buenas tardes bien este tema es bien sencillo como ya les dije verdad entonces muy corto vamos a proceder a explicarle en un momento la actividad y si algo pues no queda concreto allí ustedes podrían buscar información de apoyo características de la biografía este tipo de escrito presenta un texto expositivo con información relevante de la vida de una persona un personaje de importancia que hemos seleccionado para hablar o escribir sobre esta persona posee una estructura narrativa porque vamos a contar o vamos a relatar sobre la vida de esta persona presentación de la persona que se habla lugares y momentos en que ocurren los hechos o los lugares de mayor interés que han impactado de por un hecho en específico la vida de esta persona ejemplo cuando vamos a escribir sobre un autor nosotros debemos de iniciar describiendo o narrando donde nace también cuando finaliza pues su historia que sería pues llegada a la muerte donde muere y dentro de la de esa actividad cronológica que nosotros vamos a ir narrando vamos a ir entonces exponiendo los lugares de importancia o que por lo menos muestren un hecho de interés de relevancia en la vida de este autor o esta persona al de así mismo vamos a describir hechos ocurridos y los acontecimientos que impactan o que marcan la vida de este autor o de nuestro personaje también tenemos que describir por qué esa persona es importante qué ha hecho él qué habilidades cualidades características que hecho sobresaliente ha desarrollado por lo cual es una persona de interés eso que no se nos olvide por lo general nosotros hacemos la biografía de escritores de artista de autores de científicos de deportista entonces nosotros vamos narrando esos hechos dependiendo y acorde a la vida o a lo que se dedica a esa persona se presentan datos reales lugares y fecha se escribe en tercera persona obviamente porque usted lo está presentando él o ella verdad se narran en pasado al presente o sea que vamos a comenzar con la información del pasado y terminamos con las más recientes o los hechos más recientes de este autor voy a proyectarle aquí un video que nos va a explicar un poquito más de qué es una biografía presten atención hoy lo cerré hoy aprenderemos sobre biografía qué es una biografía una biografía es la narración que relata los hechos principales de la vida de otra persona que incluye la biografía la biografía incluye el nombre fecha y lugar de nacimiento de la persona datos sobre su familia estudios que realizaron estudios que realizaron personas que le influyeron o le ayudaron hechos y logros más importantes de su vida profesional e imágenes de la persona el nombre fecha y lugar de nacimiento de la persona los estudios que realizó y los datos sobre su familia nos contestan quién, cuándo, dónde y por qué las personas que le influyeron o le ayudaron los hechos y logros más importantes de su vida profesional y las imágenes de la persona nos contestan qué hizo conseguir esa persona, cómo y para qué el propósito del autor es dar a conocer los datos principales de la vida de alguna persona veamos ahora la biografía de carlos correa béisbolista puertorriqueño carlos javier correo pen jaime es un béisbolista puertorriqueño que nació el 22 de septiembre de 1994 en el pueblo de ponce y se crió en santa isabel sus padres son sandíbelo pen jaime y carlos correa asistió a la academia de béisbol de puerto rico y a la escuela secundaria con una bella fue uno de los peloteros más jóvenes en empezar y estar activo en las grandes ligas fue seleccionado por primera vez en el ml bidra de 2012 y debutó con los astros en 1 de 2015 fue nombrado 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 del año en 2015 de la liga americana ganó un título de serie mundial con los astros de houston en 2017 en esta biografía pudimos ver presente los elementos que estudiamos bien a través de esta información pudimos entonces comprobar verdad o por lo menos aclarar por si algo quedó no aclarado aunque este tema es muy sencillo de que es una biografía ustedes comprendieron entonces que lleva la biografía porque se hace este tipo de escrito a ver chicos con qué intención nosotros preparamos una biografía para conocer los hechos más importantes de la persona que queremos observar leer en este caso que queremos estudiar o si es por lo menos para una clase o si es porque queremos hacerle una distinción se prepara una biografía para nosotros resaltar esos hechos de interés o sus logros más sobresalientes muy bien keilo bien a ver alguien que me apoye con esta lectura de la biografía de albert einstein hola nadie bueno lo voy a leer gracias profesor gracias keilo albert einstein albert einstein fue un físico alemán que nació en yule alemania en 1879 posterior que a temprana edad déjame ver qué está pasando poquito a poquito su familia su familia se trasladó a la ciudad de munich cursó su primera enseñanza en el instituto católico de munich en el año de 1894 su padre se trasladó a italia debido a que en alemania tuvo un revés en sus negocios albert en este permaneció en alemania con el objetivo de culminar sus estudios de bachillerato el bachillerato fue concluido con deficiencias en sus calificaciones se dice que efectuando en matemáticas posteriormente la familia completa se trasladó a suiza donde ingresó en la academia politécnica de la ciudad de sur donde se graduó en el año de 1900 a tener concluidos sus estudios y contenidos ya con la nacionalidad suiza su circunstancia le produjo problemas se ha reconocido como su ecuación la información más reconocida y trascendente la consistente en la masa y la energía e raya mc2 la cual la cual fue deducida por arvin este como una consecuencia lógica en su teoría obtuvo el premio nobel de física en 1921 por su explicación del del que del foto eléctrico eléctrico a ver este falleció en Princeton New Jersey el 18 de abril de 1955 bien gracias Keylor bueno ahí como ustedes vieron en la lectura de esta biografía o en la presentación o narración de la biografía observamos que se han incluido todos los elementos de manera cronológica tal cual como me lo decía la estructura hemos iniciado con el año donde me dice a mí pues que él obviamente al lugar donde pertenece donde estudia por qué viaja de un lugar a otro obviamente que así mismo como lo explica la teoría fue un personaje de mucho interés fue un físico que hizo grandes investigaciones y aportó mucho en el campo de la física y de la química también y por lo tanto se le otorga un premio nobel de física en 1921 y por este logro obviamente él llega pues a ser un personaje de interés y al mismo tiempo de estudio si ustedes ven de manera cronológica se presentan en años de 1800 y culmina con con 1955 o sea que ha presentado la fecha de manera ordenada dando un logro pues obviamente narrándonos quién era antes este personaje quién era antes de ser o convertirse en un personaje de interés y ahí revela un bueno yo no sé si ustedes no lo sabían pero yo sí lo conocí antes de que él obviamente no le iba muy bien en la escuela pero sin embargo sí especifica que en la materia de o en la asignatura de matemáticas pues él sí tenía como ese interés ese dominio y de allí vemos entonces por qué ha logrado ser una persona de interés ustedes entonces hasta aquí quedó claro lo que es una biografía qué puntos debemos incluir en una biografía cómo se redacta una biografía jóvenes sí profesor sí profesor sí no hay complicación con este tema no para nada profesor bien su tarea en base a esta actividad aquí la tenemos es que ustedes van entonces a buscar la biografía de Nenzo Mandela obviamente un personaje de interés un personaje muy histórico por los logros van a leer y van a enumerar miren chicos yo he dejado esta asignación pero con el hecho de que usted lea y que usted analice en el momento que usted me pone algo textual yo no le voy a dar ni medio punto simplemente le voy a dar cero punto y listo o sea que no le voy a dar nada porque yo no le estoy pidiendo a usted transcriba yo sé que tenemos muchos compromisos yo sé que tenemos muchas responsabilidades pero también ustedes pues se han inscrito en el instituto con el interés de lograr pues pasar esta materia ustedes me disculpan que yo ando un poquito con las glándulas inflamadas y entonces tengo que estar pausando mucho a la hora de hablar ya me había pasado ahora como que no me está molestando mucho pero en las primeras horas de clase sí tuve problemas con eso y ustedes pues tienen que que por lo menos analizar las preguntas que se le dan yo no quiero ninguna pregunta textual usted tiene que leer y ahí dice describa que usted tiene que hacer si hay respuestas que son textuales pero usted va a leer y usted va a poner solo lo que yo le estoy pidiendo entonces ¿qué hacen ustedes? ustedes copian 10 renglones y lo pegan en la respuesta y eso no es lo que se quiere porque yo le voy a poner ahí inmediatamente que usted fue muy textual cuando la explicación dice describe cuando aquí dice explica usted puede leer 10 fuentes si usted quiere en internet pero de lo que usted leyó usted tiene que explicarme o sea que son sus palabras no quiero ver nada textual allí por favor Nenzo Mandela fue un personaje muy histórico y obviamente como un defensor de los derechos humanos y obviamente en contra del racismo por lo tanto él llegó a ocupar cargos de interés también dentro de de las autoridades o de lo que son mandatos y por lo tanto ustedes tienen que leer para yo darme cuenta qué hechos históricos encerraron la vida de ese autor y ustedes me van a enumerar dos hechos históricos pero miren yo he colocado una línea para cada uno o sea que usted tiene que resumir no me va a escribir todo lo que está allí describe cómo era la situación política y cultural que rodea a este personaje ahí no dice copia textualmente 10 renglones o 15 renglones o copia el párrafo completo y tráigalo acá o sea que usted tiene que leer y usted en esas tres líneas usted me va a escribir lo que yo le estoy diciendo verdad que usted ya después que usted leyó entonces usted me va a hablar y me va a decir cómo él vivía cómo era su vida política de qué forma él pues la cultura lo encerraba a él explica qué motivó al personaje para actuar de la siguiente forma practicar la no violencia luchar por la liberación de su pueblo y hacer huelgas de hambre o sea todo lo que usted lee va a complementar esas preguntas y usted las va a describir qué motivó al personaje o sea qué él vivía qué él sentía qué fue por qué fue que él reaccionó de esa manera qué lo lleva a él a cometer entonces o a practicar estas actividades eso es algo que solamente usted me puede contestar y aquí no puede ver que yo responda ya me ha pasado se prestan las tareas y ya yo me estoy dando cuenta y le he puesto cero punto o uno que es la evaluación mínima a cada participante por copia aquí no puede ver gemelos porque la profesora le está preguntando a usted es que como esas actividades que yo hago así cuando estamos en nuestra reunión que yo le digo a ver qué entienden ustedes explíquenme entonces cada uno comienza a participar bueno entonces cada uno debe de hacer de manera individual su tarea porque ninguno piensa idénticamente a otro partiendo por allí escribe cinco características personales de Mandela o sea él como fue un personaje de estudio yo me imagino que ustedes van a encontrar muchas biografías del autor solamente con poner el nombre allí en el en el buscador del internet ustedes van a obtener mucha información y hasta puede que les salga la respuesta exacta pero ustedes obviamente que van a leer eso van a leer eso y me lo van entonces a explicar acá mire aquí por qué crees por qué crees aquí es por qué crees Keylor por qué crees Marianet y por qué crees cada uno de los participantes que tengo en el grupo aquí no dice diga de manera grupal aquí dice por qué crees Lourdes por qué crees Jennifer José Keylor Marianet estas preguntas para cada uno de ustedes que es un personaje relevante en la historia de la humanidad qué opinas de la forma pacífica de su propuesta y la última prepara la biografía de un escritor vocatoreño recuerda incluir todos los pasos de la biografía y esto deben de presentarlo en la clase siguiente con una un apoyo bueno en tres minutos cada uno nos da para que participen y abordar el tema que tenemos propuesto para la siguiente clase la sustentación o la presentación aborda cinco puntos extra no vamos a presentarlo con diapositiva porque eso no puede arrojar un retraso a la hora de la proyección pero vamos a entrar como en un diálogo para que usted comparta el autor que usted investigó me expliqué ¿tienen preguntas? no profesor no entendimos no hay pregunta o no me expliqué ¿cuál es la respuesta? no hay pregunta muy bien ¿los demás? sí entendí profe muy bien bien esto está sencillito porque la biografía la verdad es que bien cuando ustedes van a hacer el trabajo biográfico del autor vocatoreño ustedes tienen un grupo de whatsapp jóvenes sí profe sí profe bien a ver si por lo menos me ayudan ¿verdad? cuando ustedes termina pues la jornada hoy ustedes busquen autores vocatoreños y cada quien escoja uno y tratan de escribir al grupo para que no se repitan los autores no tenemos muchos pero sí tenemos autores por lo tanto están los hermanos Sánchez está el doctor Pernet está Consuelo Tomás y por ahí hay un sinnúmero de autores más por lo cual lo que yo quiero es que ustedes se den un autor cada uno y que no se me repitan ya si se repiten dos no hay problema pero no se pueden repetir cinco o sea que puedo escoger ya el mío a cuál vas a escoger al doctor Pernet bueno ya Keylor escogió a Pernet si alguien más tiene alguno en mente quien quiere a Miguel Sánchez Borbón bueno ya ustedes ya se ponen quien es yo María Anette déjame apuntar quien va a escoger a José María José María Sánchez hermanos de Guillermo también está Consuelo Consuelo Tomás bueno allá lo que falta entonces ustedes se ponen de acuerdo a través del WhatsApp porque ya bueno dos compañeros escogieron ya sus autores para que no coincidan bien ustedes obviamente que hacen la biografía esa biografía no es extensiva que no pase más de una página jóvenes solamente es porque vamos a hacer el ejercicio de buscar información nada sacado textualmente o sea que lo que yo no quiero es que vayan al internet ustedes van a poner biografía y les va a salir lean y armen su propia biografía me expliqué si profesora bueno se los agradezco por favor bueno voy a cerrar por aquí ya preguntas bien nosotros tenemos pendiente la tareita de la semana pasada porque por error yo no le di abrir a la pestañita donde ustedes podían ver la tarea así es que yo la voy a activar ahorita y voy a cambiar la fecha de la que le subí porque de hecho una niña de un estudiante pues no digo niña un estudiante de décimo me dijo que le estaba poniendo 6 de febrero al 11 de febrero como que si ustedes como que si la tarea fuera del mes pasado así que tengo que hacer esas correcciones y ahorita pues lo cambio si quería pues nuevamente nuevamente solicitarle que por favor los que no están entregando sus tareas en esta semana voy a revisar las tareas pendientes ya la otra ya lo siento no voy a verificar porque ya he entrado varias veces todavía hay gente que debe que debe tareas así que por favor póngase al día que ya estamos a dos clases ya con esta estamos a dos clases de culminar y una clase es para explicar lo que nos hace falta y cerramos con entonces su proyecto final así que por favor a ponerse al día y a entregar esta semana antes del día miércoles que yo voy a revisar lo que ustedes tienen pendientes allí nos queda un tema de la página número 24 textos tipos de textos que ese sería el tema de la otra clase porque por error este yo usé fue el tema géneros narrativos y pasé a la biografía y entonces ahora me estoy dando cuenta que ese tema no lo vimos así que el que nos nos queda pendiente para la siguiente clase traten de hacer de la página 36 estamos en la página 36 jóvenes hola si profesor su auto evaluación y yo les voy a poner una pestañita allí como que si fuera un trabajo para que ustedes suban esa auto evaluación ok profesora ustedes lo pueden hacer en su módulo y lo capturan el que desea pasarlo lo hace pero lo recomendable es sacarle una imagen una captura y entonces usted lo sube y me hace llegar pues esa información la otra semana yo lo subo con calma pero para que sepan que lo tienen que tener listo y bueno de allí me tienen que bueno hacer la actividad de lectura que nos queda de la página 33 34 y 35 que es una actividad literaria y yo entonces la otra semana la subo y repasamos los temas dejo un trabajo escrito que va a tener evaluación de mensual y nos preparamos entonces para el 20 a atender el proyecto final y entonces con esto pues se concluye este este recorrido por esta materia de español alguna pregunta alguien tiene algo que consultar que decir nada no profesor no profesor todo clarito bien bien entonces pues si no hay preguntas recuerden que si tienen consulta por favor háganla el martes de 1 a 5 de la tarde si no hay entonces me despido pues y que pasen una excelente semana y si Dios quiere nos vemos el día sábado a la misma hora gracias hasta luego recuerden que me deben una tarea entonces esa tarea la voy a poner hasta el miércoles para que así ustedes se concentren en la otra hasta el viernes pues gracias 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 por ver el video.